Podrás tener bastantes amoríos e ilusiones Mas como el que ahora dejas no lo vas a guiar Tu seguirás dañando y engañando corazones Pero se que algún día lo vas a pagar Quedarás en la vida como una ave sin salida Encerrada en el vicio de la amarga soledad Así como te portas te pagaré el destino Y al final del camino las puertas cerrarán Hoy tienes muchos hombres y ruegas con su orgullo Pero al final el tuyo tendrás que doblegar Porque pasando el tiempo la belleza se acaba Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás No creas que no deseo lo que hoy te estoy diciendo Es la ley de la vida, sé que va a pasar Solamente lo digo para ver si acaso cambias Lo que así no lo quieres son consejos no más Que trate de cambiar tu vida y busques un motivo Para seguir al lado de alguien quien te quiera más Ya no sigas jugando y dañando sentimientos O en lo que estás sembrando algún día cosecharás Hoy tienes muchos hombres y ruegas con su orgullo Pero al final el tuyo tendrás que doblegar Porque pasando el tiempo la belleza se acaba Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Yo te llamo a la belleza se acaba Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Y tú estarás deseando el amor que dejaste atrás Gracias.